bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración las leyes migratorias impide que extranjero con pruebas penales obtenga la gripe o la ciudadanía ya que existen y también sobre el llamado buen carácter moral y una persona eso puede cambiar para ciertas personas y avance en el congreso una propuesta senador al espadillo de california quien junto con los representantes de los talleres de nueva york y joaquín caso de texas presentaron un proyecto de ley que permite a gente con determinados antecedentes penales obtener ciudadanía y la actualización este proyecto le señala que los ciudadanos dictados aunque sean sentenciados hayan sido suspendidos o novedades por tribunales pueden aplicar sin problemas por beneficios migratorios incluyendo la ciudadanía y el congresista españa también sus halló un comunicado que espera que la aprobación de este proyecto le ayude con su de sistema migratorio que actúa director de política de extranjero nacional de justicia para inmigrantes consideró que esta propuesta es una buena oportunidad para evitar la deportación de algunos inmigrantes y su negativo tener sus beneficios migratorios este proyecto le requiere a menos de 60 votos en el senado para avanzar y los de moca solamente tiene 50 votos recuerden de suscribirte a mi canal licenciada de migración activar la campana notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo vídeo dale me gusta comentar abajo y compartir bendiciones a todos